Me quitaron de mi tierra sin poderle rechistar Solo soy un mono de feria, un juguete mal usado Una pieza de su juego, maltratado e indesechado Cuarto en vidas como estoy, en mi campo de concentración Mamá, papá, no se encuentra por ningún lugar donde está Mi querida libertad Me apalean sin cesar, por no hacer mis tonterías Ya no brillan ni mis ojos, ya sé cuál es mi futuro Lo he cerrado en esta jaula, me tocará morer Cuarto en vidas como estoy, en mi campo de concentración Mamá, papá, no se encuentra por ningún lugar donde está Mi querida libertad Papá, papá, no se encuentra por ningún lugar donde está Mi querida libertad Mamá, papá, no se encuentra por ningún lugar donde está Ya no veo el sol 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 Mamá, papá No se encuentra por ningún lugar ¿Dónde está mi querida libertad? Papá, no se encuentra por ningún lugar ¿Dónde está mi querida libertad?